Como si de una jornada laboral se tratara, ocho horas al día es lo que de media han dedicado los aspirantes a una de las plazas de especialistas en enfermería. Y coinciden también en el método. He estudiado con academia todo el año, empecé en el mes de marzo, y pues eso, estudiando ocho horas al día ya desde el principio, y ahora en enero ya sí que he apretado un poquito más. He ido a la academia, y luego pues estudio en casa, en la biblioteca. Ocho horas más o menos al principio, y luego ya a partir de navidades, pues doce, o las que toquen. En total, este año se han ofertado 81 plazas en la Comunitat Valenciana, 11 para salud mental, 6 para trabajo, 23 para familiar y comunitaria, dos más que la pasada convocatoria, y para matrona, tres menos que el año pasado, 41 plazas. Me gusta matrona, pediatría y salud laboral. Pues me gustaría matrona. Las que más me gustan son la de matrona comunitaria. Comunitaria. Es matrona comunitaria, me agraden las dos. Pues me gusta matrona, me gustan varias la verdad. Atención primaria. El 6 de marzo saldrá el listado provisional de resultados, y el 3 de abril el definitivo. Si obtienen una plaza, tendrán por delante dos años de formación en la especialidad escogida. Sin embargo, no todas las especialidades tienen plazas específicas en la sanidad pública valenciana. Encara queda prou para que eso vaya adelante, pero bueno, hemos de fijarnos de nuestra parte para que siga como en medicina, que las especialidades sigan algo que vaya adelante, porque siempre es mejor que los profesionales estiguen en especialidades en algo que van a trabajar. Tendrían que tener más plazas. Creo que un enfermero se merece también ser un enfermero especialista, y hay muy pocos, entonces parece que para la cantidad de demanda que hay, hay muy poca oferta. Deberían desarrollarse más y tener más especialidades, y pedir también las enfermeras especializadas. Miles de personas se presentan en toda España para cerca de mil plazas. Muchos de estos estudiantes apuestan sus ilusiones en este examen, pero realmente, ¿cómo ven el futuro laboral? Un poquito difícil pintar el panorama, además, pues, conoces gente que también ha acabado hace años y tal, y siguen, pues, trabajando solo en verano, por lo público. Claro, si quieres por lo privado, pues, en residencias, además, sí que hay bastante más oferta. La perspectiva es que hay que estudiar mucho y hay que darlo todo para ver qué tal. Pero bueno, supongo que ahora mismo, como se mueve, pues, soy optimista. Bastante mal, porque solo llaman en verano, entonces, quiero decir, a la gente que acabamos hace poquito, que tenemos poquitos puntos, mal. Ahora mismo parece que está bien. O sea, tengo esperanza. La mayoría opta por quedarse en la comunidad valenciana, aunque no descartan fijar su residencia en otro punto de España para así estudiar la especialidad. Ahora, tras el examen, merecidísimo descanso y desear mucha suerte a los aspirantes.